La culminación de lo que es el ciclo de verano Tal como nos indicara que lo lleváramos adelante el intendente municipal Fue realmente con mucho éxito, un espacio de encuentro para vecinos y turistas Donde el arte predominó de todas las disciplinas artísticas Anoche por ejemplo con Beto el Bombero también otra vez colmado el lugar Así que el agradecimiento a todos los artistas que participaron A todos que participaron desinteresadamente Donde todos, también los artistas se fueron muy felices además del público El agradecimiento, el reconocimiento a todos ellos Hoy con la Sinfónica Municipal, con Carlos Aviag Hoy de todo, escultores, pintores, bailarines, músicos, cantantes En el Parque Estancia de la Quinta, las actividades, clases abiertas Incluso de danza, así que a partir de las 17 horas están todos los vecinos invitados También tenemos la visita hoy de la nieta de nuestro gran escritor Ernesto Sábato Además presidenta de la fundación Ernesto Sábato Un sector temático del Parque Estancia de la Quinta Donde habrán por ejemplo las estatuas en tamaño natural De Manuel de Falla, de Ernesto Sábato por ejemplo, entre otros Hoy también vamos a poder ya apreciar el boceto de lo que va a ser la estatua de Ernesto Sábato La orquesta estrenando ya la versión completa del amor brujo de Manuel de Falla Con grandes invitados, con sopranos, con tenores Realmente una jornada extraordinaria, con circo para los niños Así que todos invitados y las actividades continúan durante el año Se abre ahora un periodo donde los días sábados se van a realizar actividades Y domingo por medio tendremos actividades también musicales y recreativas Es un espacio de encuentro también, ¿no? Entre artistas, vecinos Así es, es un espacio de encuentro donde los artistas también que hacen temporada Han podido encontrarse con los vecinos de Carlos Paz, con los turistas desde otro plano Nuestros artistas locales también haciendo visible su trabajo Donde el público pudo apreciar el talento que hay en Carlos Paz realmente Es decir que ha sido un maravilloso espacio de encuentro Que los vecinos y los turistas han valorado muy, muy, muy bien Tal es así que nos han acompañado hasta en los días que el clima no nos favorecía Tanto en el ciclo de cine, por ejemplo, la última película que fue el discurso del rey Tuvo muy buena aceptación de público Todo es empezar despacito Como dijera en un programa de televisión deportivo, paso a paso Pero los resultados están a la vista Y nuestro parque, Estancia La Quinta, que ha sido refuncionalizado en esta gestión Realmente ofrece un entorno y unas condiciones maravillosas para poder disfrutarlo Grana, mencionaba recién el tema de las estatuas, ¿cómo va a ser eso? Bueno, ya se está trabajando Hoy se va a presentar en sociedad el boceto de lo que va a ser la de Ernesto Sábato Que tiene una historia muy ligada también a Carlos Paz Vamos a aprovechar también la visita Mañana va a ser recibida la nieta de Ernesto Sábato por el señor Intendente Por el Secretario de Turismo, Deportes y Cultura Se van a firmar convenios También es poner en valor el patrimonio cultural y artístico que tiene la ciudad